Siempre para mí eres lo primero, y aunque falte el dinero te quiero Yo sin oro ni plata te espero hasta el atardecer Tú serás la calma y el consuelo, y el aire que me falta alguna vez Agua del arroyo blanco, agua para saciar mi ser Quiereme, como se quiere por primera vez Quiereme, quiereme y para los restos de la vida Quiereme, como sé que tú lo hacías Quiereme de noche, quiereme de día Quiereme, como se quiere por primera vez Quiereme, quiereme para los restos de la vida Quiereme, como se que tú lo hacías Quiereme de noche, quiereme de día Quiereme, como se quiere por primera vez Gracias.